Hasta la ciudad de Coyhaique llegó el alcalde Luperciano Muñoz para ser parte de las actividades del gobierno regional, la cual contemplaba la junta con los 10 alcaldes de la zona sur y la visita del subsecretario de Desarrollo, Miguel Crispi. Bueno, durante la mañana tuve una jornada de casi cuatro horas con los consejeros regionales, los ocho de los 10 alcaldes y los otros alcaldes andaban en Santiago por gestiones personales. Hoy vimos el tema del SLEP, o sea, el traspaso de la educación municipalizada a estos famosos SLEP, que en definitiva lo que pretenden es desmunicipalizar la educación pública, pero con una ley que es la 21.040, que tiene grandes dudas. La idea con la CEDEMI era sacarnos algunas dudas que tenemos como alcalde. La verdad que quedamos con más dudas que las que teníamos antes. La verdad que era como nosotros planteamos. Yo derechamente planteé que estoy en desacuerdo con el traspaso, porque es una ley que no va a permitir que se mejore la calidad de la educación, por un lado. No hay ningún artículo y ningún acápice especial que se refiera, por ejemplo, a la modernización de los contenidos, el cambio de los contenidos pedagógicos. El tema económico prácticamente está a expensa de la reforma tributaria. Por lo tanto, es primero una mala ley, que siempre lo dijimos. En segundo lugar, es una ley que centraliza a través de los SLEP la administración del sistema municipalizado, que va a ser traspasado y la persona que se va a hacer cargo es prácticamente un gerente comercial. Va a aplicar la lógica del neoliberalismo. Y de esa forma, por supuesto, donde los colegios no den, evidentemente se van a cerrar. Esa es la triste realidad de esta ley. Lo que pasa es que no se entiende cómo este gobierno, que nace de los movimientos sociales, especialmente estudiantiles, avale una ley que hoy día realmente, primero que en los lugares y en las regiones donde se han hecho, los traspasos han funcionado tremendamente mal. Y hoy día la centralización que va a tener la administración nos va a generar enormes problemas de funcionamiento en las distintas localidades o escuelas, tanto a nivel de las distintas 10 comunas que hoy día tiene que administrar este SLEP. Por lo tanto, nosotros generamos un acuerdo en el cual le dimos un respaldo político y votamos políticamente la constitución de una mesa de trabajo junto con los 10 alcaldes, la Seremi y el subsecretario de Educación. Por otro lado, tuvimos una jornada durante la tarde con el subsecretario de la SUDERE y planteamos toda una propuesta regional como haremos y también planteamos nuestras distintas inquietudes y problemáticas locales, en la cual, bueno, primero que lo que más nos llamaba la atención y lo que más nos motiva a través de la SUDERE, aparte de los PMU, los PMBI, una serie de financiamientos que vienen por días ya tradicionales de distintos proyectos municipales. Lo que nos preocupaba era el plan de zona extrema que se llama, que le han creado, que es el PEPC 2.0. Este plan efectivamente nos permite financiar grandes obras de desarrollo y la metodología de trabajo para que esos proyectos se financien también es un aliciente para nosotros cuando se debuta en la metodología Mideso. Además de esto, el Edil Luperciano Muñoz sostuvo reuniones con la Seremi de Vivienda Ruz Delfín en materia del nuevo tramo de la Costanera en Chile Chico y el Director Nacional de Obras Portuarias, Alfredo Iván Gutiérrez, con quien se expuso el tema de conectividad, y agendará una visita para el próximo mes a la comuna. Desde el Área de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, les informa Jonathan Avilés.